El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, informó que a partir de este miércoles todas las escuelas del país, desde las de nivel básico hasta el nivel superior, suspenderán sus actividades hasta el 15 de marzo para evitar contagios por COVID-19. El anuncio de la orden se dio este miércoles en conferencia de prensa en el Palazzo Chigi, sede gubernamental, y tiene vigencia a partir de este momento. En respuesta, la ministra de Educación, Lucía Aspolina, explicó que después de la resolución del Comité Técnico y Científico del país, la clausura de las actividades académicas se dictaminó, basada en la opinión de la Comisión Científica, que recomendó el cierre de las instalaciones académicas y la cancelación de eventos deportivos en todo el país. Al momento, debido a los brotes de coronavirus, el ministro de Desarrollo Económico, Stefano Patuanelli, se encuentra en aislamiento y el viaje a Mozambique que tenía programado el presidente Sergio Matarella fue cancelado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!